Muy buenas a todos, chavales. ¿Cómo estáis? Bueno, chavales... Eh... sí, lo sé. Eh... el audio del micro no se escucha mucho, se escucha más alto del juego. Pero eso ya lo sabía. Eh... Sí, lo sabía. ¿Sabéis por qué? Porque lo he hecho a posta. Sí, lo he hecho a posta. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Pues... porque... ¿Por qué lo he hecho? Lo he hecho. Más que nada, para meteros en el papel, porque el sonido del motor en un avión de verdad, pues... no te deja escuchar. Solo por eso. El sonido es muy fuerte. Eh... Si hubierais... Bueno, los que habréis estado cerca con algún avión, pues... lo sabréis. Yo, solo una vez, en Albacete, me hicieron una exhibición de cazas y ya está. Solo ahí. Bueno, os dejo con el vídeo. Yo... No, no, no. 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 Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Valencia, Rounds, Air Force 108, Whiskey, request taxi for takeoff west departure. Air Force 108, taxi tune, hold short of runway 30, contact tower on 119, point 075, 1 redding. Taxi full short runway 30, Air Force 108 Valencia Tower, Air Force 108 at runway 30, ready for takeoff, west departure Air Force 108, cleared for takeoff, runway 30, departure to the west approved As you can see in the west, it's all clean, it's all ready, so let's go, it's the caza, it's the worst that we have Air Force 108, please acknowledge Clear for takeoff, runway 30, Air Force 108 North 그럼요 이쁜建일 수 Gerilim B cows Bwe O 에 Bwe 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 B пры Bwe Bwe Bw Bwe Bwe que tuvo algún problema o algo, que habló con Torre, Neco, Moñete, necesito aterrizarlo pues porque llegaron al destino valentino y habrían, se diría que pregonar a Iván este programaron mal la consola pero es la que se utiliza para no Air Force 108, you are leaving my airspace, frequency change approved Fim comfort out ofir the southсы auf stations thema atelier i it ¡Suscríbete! 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 Detecto Pequeño del bus Como no veo, en la noche tengo que decir que nunca le ayudo a dormir y sin que no veo la vista. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede ser que se va junto... ...con el viraje se tapenido. Pues bueno, eh... Otra vez estoy aquí. Hola, buenos. Eh... Sí, es... No es en live. Ni esta voz, ni en la que os ha dicho que no se me ha escuchado bien. Pues eso. Que... Lo que estaba diciendo en el vídeo, que no se me ha escuchado bien por lo que veo aquí, es que si lo veo... Yo que sé. Que está un poco apoyado, yo que sé. Aunque tengo unos 10 likes o así, a mí me gusta este tipo de vídeos. Si a vosotros os gusta, mejor que mejor. Así que hacedmelo saber, eh... dándole like. Si... Le das like y... Quieres comentar... Oye, me gusta este... Este... No juego, o sea... No vídeo, porque ahí ya sé que es una bazofia. Está claro, todos los que hago. Pero... Quisiera saber un poco más. Puedo daros yo que sé... Lo que yo sé. Lo básico de aviación. Cómo arrancar algún que otro... Bueno... Hacer algún procedimiento para algún arranque algún avión. Cosas así, eh... Os puedo ayudar. Así que... Si... Queréis... Hacedmelo saber. Eh... Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!